El día de hoy tenía que haber llegado Emilio, si bien se encuentra en las dependencias, va a ser el seminario desde contar el día de mañana, ya que se está actualizando con toda la información y con todo lo que tiene que ver con los mercados este último tiempo. Así que mañana sí o sí lo espera Emilio Pichara para que pueda hacer el seminario de apertura. Sé que les haya comentado que posiblemente el día de hoy podría estar conectado con ustedes, pero se retrasó un día más y mañana ya lo tendremos con nosotros ya en el seminario de apertura para que ustedes mañana le puedan hacer todas las preguntas correspondientes, las sugerencias, los reclamos, lo que ustedes quieran comentarles el día de mañana a Emilio. Así que vamos a partir, gracias a todos los que se están conectando, gracias por la respuesta, gracias que sí se ve y si se escucha todo bien. Voy a ver los asistentes, ¿cómo están Albertina? Bárbara, Cristian, Claudia, ¿cómo están? Cristian, Christopher, Dagoberto, Daniel, Eduardo, Erwin, Franco, Giorgio, Isaac, Josué, ¿cómo están chiquillos? Osvaldo, Pamela, Ronnie, Sergio, Victoria, Raúl, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Espero se encuentren todos muy bien, espero se encuentren todos de muy buena manera. Así que vamos a partir el día de hoy, vamos a comenzar, ya me parece mucho que está todo en orden, así que dicho lo anterior, vamos a comenzar con el seminario del día de hoy. Bueno, comentarles que durante la jornada vamos a tener muy poca información económica el día de hoy porque netamente tenemos estos datos que tenemos por acá en la plataforma de Forex Factory, donde podemos buscar más información macroeconómica relevante a los mercados económicos y nos damos cuenta que no hay mucha información importante. Si nosotros quisiéramos ver información también desde la plataforma, aquí podemos ir a noticias y aquí también les va a aparecer todo lo que tenemos pendiente para el día de hoy, algún tipo de información, el calendario también lo podemos ir viendo por acá, e información que había saliendo relevante durante la jornada. Así que hoy día solamente unos datos importantes, un poco en Alemania, otro en Polonia, pero más allá de eso no tenemos más datos para Estados Unidos, por ejemplo, que nos vayan a impactar directamente los mercados a nosotros. Así que ya es lo que tenemos para el día de hoy en cuanto a noticias y se encuentra muy poca información, así que no tenemos mucho más que hablar con respecto a datos económicos y nos vamos directamente entonces a lo que viene siendo los gráficos financieros para ir mostrándoles ya niveles en los que podríamos encontrar dólar y otros pares de divisa. El día viernes, lo personal, yo hice una compra, la cual aún si están dentro todavía, aún se encuentra dentro porque el stop loss fue cerca de los 860 pesos. En su momento habíamos comprado con mira hacia los 880. En ese caso el mercado llegó a 872 y comenzó a caer, así que seguimos dentro de la operación en caso de que nos encontremos ya todavía inmersos dentro de esta operativa desde el día viernes a la fecha. Así que esperamos, todavía sigo viendo niveles sobre los 872 pesos, que eran los niveles que estamos marcando por acá, si se dan cuenta, este nivel de máximos del día viernes y de ahí yo iría a buscar directamente niveles de 880 pesos en lo que depara el dólar peso. Yo no me veo bajista todavía, aún no tenemos ningún movimiento bajista. ¿Cuándo podemos decir que es un movimiento bajista? Cuando tenemos mínimos cada vez más bajos y altos cada vez más bajos. En este caso tenemos los altos del mercado cada vez más altos. Por ejemplo, este alto es más alto que este, y así lo pongo marcando. Por ejemplo, aquí se dan cuenta son más altos, este también de acá es más alto que el anterior y así sucesivamente. Y si nos damos cuenta también, los bajos que va haciendo el mercado, aquí tenemos un bajo, van siendo cada vez más altos. Por ejemplo, este bajo es más alto que este y así sucesivamente, por ejemplo, también este bajo es más alto que este y así van haciéndose niveles alcistas. Si lo trazamos ya con línea para que se vea más claro, por ejemplo, una ruta, tenemos que acá, si se dan cuenta, cada vez son movimientos más grandes y el mercado no está retrocediendo. Por ende, podríamos decir que el mercado está en una tendencia alcista bastante clara y que podríamos eventualmente seguir haciendo estos movimientos. Tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, y así se lo ha llevado al mercado. Así que seguimos esperando movimientos a niveles de 880. Todavía no me considero una persona bajista, me voy a considerar bajista cuando veamos niveles por debajo de los 860, ya que ahí estaríamos haciendo mínimos cada vez más bajos. En este caso, estaríamos ya rompiendo niveles de máximos que teníamos previo y estamos todavía por sobre estos niveles de tendencia alcista. Así que en lo personal me considero todavía alcista en la base de niveles de 870 en primera instancia para ir a buscar después 880 pesos por dólar. Así que esa es mi proyección por lo menos para el dólar. Dólar, como les comentaba, veo movimiento alcista hacia niveles de 870 en primera instancia y después vamos a buscar niveles de 880 en caso de que sigamos con tendencia alcista. Eso por lo menos para lo que viene siendo dólar. En cuanto a oro, que siempre me preguntan también, vamos a ir viendo un poco de oro. Oro, les había comentado el día viernes que tuviéramos una tendencia alcista en caso de que subiese roto a este nivel de los 1907, iríamos por una compra hacia niveles mucho más arriba. Compra que no se dio, de hecho les dije a los ejecutivos que pudieran eliminar esa orden pendiente porque no fue una operación que tomamos en el mercado, sino que fue una operación que hicimos pendiente, cosa que si llegase a esos niveles podríamos entrar eventualmente hacia nuevos niveles alcistas. Y eso no ocurrió, eso no pasó y el mercado se ha mantenido en esos niveles. ¿Qué podemos ver en la proyección que tenemos acá para el oro? El oro, si dan cuenta, tenemos esta directriz bajista, la cual fue a romper, nos damos cuenta acá. Vuelve a testear la zona, la vuelve a testear y se mantiene por encima de esta durante las últimas jornadas. Así que vamos a ver qué esperamos con el oro. Mientras no rompamos niveles de los 1900, todavía no me considero seguro para entrar con una compra hacia 1910, pero ya rompiendo niveles de 1900, que si nos damos cuenta son niveles de los cuales el mercado rebota con bastante fuerza. Si nos damos cuenta, miren, aquí está la línea de 1900, el mercado rebotó acá y arriba, rebotó acá, arriba, rompe y aquí intenta subir y no puede. Aquí intenta tampoco y veamos qué va a pasar durante esta semana o esta jornada de los 1900 puntos que puede perder el oro en este caso y ahí iríamos a ir a buscar esos niveles de 1900. Yo creo que iríamos a buscar niveles de 1900, pero hay que tener mucho ojo y siempre y cuando vayamos a romper con cuerpo, ya habíamos hablado de esto durante el viernes pasado, cuando el mercado rompe con mecha ciertos niveles, no son niveles en los cuales el mercado quiera seguir, ir a buscar estos niveles, o sea, son niveles en los cuales el mercado hay una indecisión del precio y aquí podemos decir, ¿sabes qué? Antes de continuar bajando, por ejemplo, voy a hacer algo. Aquí antes de continuar bajando voy a testear un poco y aquí, por ejemplo, antes de seguir subiendo, primero voy a testear más abajo. En este caso no me voy a considerar en compra hasta que no rompamos los 1900. Rompiendo 1900 sí podría montar en todas las compras que queramos, pero en este caso no me compraría, ya que podríamos rebotar directamente 1900 y caer nuevamente como lo ha hecho en varias oportunidades. Así que esperemos los niveles de 1900 para poder entrar y de ahí ver si es que agarramos una tendencia alcista y poder comprarse a 1910 o eventualmente hacia 1920 ya niveles mucho más arriba. Pero mi recomendación por lo menos es esperar 1900 para ver si rompemos o aguantamos y ahí entramos en compra o en venta, según lo que nos diga el mercado. Así que les voy a ir mandando durante la jornada algún tipo de movimiento que vaya sucediendo. En caso de que rompamos 1900, les voy a estar informando a los ejecutivos para que les manden la orden de compra o venta en caso de que veamos algo claro. Recordemos que hacer trading también es no operar. Si hoy día no tenemos operaciones y no tenemos nada claro, no operamos, no compramos nada y tampoco vendemos nada. Así que hacer trading también es no hacer nada durante una jornada. No necesariamente tenemos que entrar porque sí, sino que hay que entrar cuando tengamos algún tipo de información relevante para entrar en los mercados. El petróleo salió una operación positiva. Teníamos una compra hecha en los 79, llegó directamente a los 71, que eran niveles que habíamos buscado y estuvo muy buena esa entrada el día viernes. Así que estuvo buena la entrada del petróleo y en este caso podríamos ir a buscar esta directiva alcista nuevamente, pero ya se ha tornado un poco más complejo. Si nos damos cuenta, el mercado rebota en los 81 y fracción. Es un nivel o un soporte bastante importante. Miriam, por favor. El mercado aquí está en los 81,15 y cada vez que el mercado va a buscar esos niveles comienza a caerse y en este caso también podríamos ver una caída en este caso, aunque si nos damos cuenta hay un rompimiento de la zona con cuerpo y no con leche. Si bien muestra debilidad el precio en las últimas horas, en las últimas jornadas, podríamos ir a buscar directamente esta directriz que se encuentra, por ejemplo, en los 82 y fracción. Casi 83 dólares por barrio. Así que vamos a ver cómo se comporta. Aún no quiero entrar en ninguna compra. Si eventualmente podríamos, por ejemplo, no estoy diciendo que lo hagan en estos momentos, pero podríamos entrar en una compra con miras hasta estos niveles y con stop loss acá. ¿Por qué no me gusta esta operación? Si se dan cuenta, la estructura de mercado es una operación que nos da un mayor stop loss a mayor take profit en comparación a lo que estamos buscando. Entonces, en este caso, yo entré a una cuenta demo para que ustedes no tengan miedo y en este caso es con un 001. Yo entré para mostrarles. La voy a cerrar porque no es una operativa que podamos ir a buscar de buena manera porque el stop loss se encuentra muy por debajo de nuestro... Perdón, el stop loss es más largo que nuestro take profit. Entonces, en este caso, no nos convendría. Estaríamos arriesgando más de lo que podríamos llegar a ganar. Así que, en este caso, no entraría en ninguna compra en este momento todavía. Recordemos que el mercado está rebotando en esta zona de los 80, 81 dólares. Por barril y no entraríamos con algo claro en este momento. Veremos si es que tenemos algún movimiento que se consolide por encima de los 81 dólares para entrar después a los 83 que se encuentran por estos niveles, niveles donde podríamos ir a testear nuevamente esta directriz alcista. Y ya les he dicho en reiteradas ocasiones que cuando el mercado va a romper ciertos niveles, por ejemplo, rompe este nivel, siempre vuelvo a buscarlo y de ahí continúa su tendencia alcista. Y podríamos eventualmente ver esto si nos damos cuenta que el mercado rompió y nunca más volvió a tocar. Así que podríamos romper acá, tocar nuevamente y ver qué sucede posteriormente. Pero tenemos que consolidar por encima de los 81 y, en este caso, no lo estamos logrando de manera segura. En este caso, si bien estamos viendo cierta dividida en el precio, nos encontramos por encima, pero aún sigue este temor de los niveles previos que teníamos donde el mercado está testeando esta zona. y podría ser una zona en la que el mercado podría caerse a los 78 nuevamente sin ningún problema, ya que son zonas de consolidación del precio. Bueno, vamos a ver DAX Alemán también, que me lo habían pedido. Vamos a ver cómo se ha comportado el DAX Alemán. DAX Alemán lo obteníamos a niveles de los 15.464, en caso de que rompiese estos niveles. Si nos damos cuenta, yo aquí les hablé el día viernes sobre esta zona súper importante, que eran los 15.626. ¿Por qué les mencioné este movimiento del mercado? Porque si nos damos cuenta, ha testeado una, dos, tres, cuatro veces la misma zona y cada vez que la ha ido a buscar, el mercado rebota en su mayoría al alza. Y en este caso, nos sucedió eso, teníamos un mínimo que no veíamos desde aproximadamente el 7 del presente mes, que vendría siendo julio, y de ahí teníamos niveles de mayo y también abril, que eran niveles que no íbamos a romper y los rompimos la semana pasada y con miras hacia niveles de, el nivel de acá, que era un nivel de aproximadamente marzo del presente año, que no íbamos a buscar esos niveles. Así que el mercado estuvo a punto de ir a buscar los 15.464 y rebota. Si bien íbamos en take profit en esta operativa, fue una operativa bastante buena, pero durante la última jornada del día domingo hacia el día de hoy lunes, se ha ido dando la vuelta en este caso. Pero fue una entrada bastante buena, que en su mayoría el día viernes había algunos que salieron con take profit, así que feliz por ellos. Y los que nos quedamos dentro todavía, aún estamos dentro del juego. Así que en este caso, esperando a ver si es que vamos a buscar los niveles de los 15.460, pero en lo personal creo que vamos a ir a buscar niveles. Nos va a tocar stop loss en lo personal, creo yo. Que veamos, por favor, cómo está la estructura. Miren, aquí nosotros tenemos una estructura de impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y aquí el retroceso comienza a ser diferente. Porque el retroceso empieza a, ya no a ser retroceso, sino a que ser un impulso. Aquí ya empieza a ser un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Ahora, veremos si vamos a buscar estos niveles de, por acá, que son los 15.860. Vamos a eliminar estas zonas de acá. Vamos a ver si vamos a buscar los 15.860 en vista de que ya estamos haciendo nuevos movimientos al alza. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Veremos si vamos a buscar estos niveles de acá, 15.860, en caso de que el mercado continúe de una tendencia alcista. Pero, ¿cuándo vamos a entrar en esta tendencia alcista? Vamos a marcar una orden pendiente por encima de los 15.760. Nuestro stoplose estaría por acá y llegaríamos hasta niveles de por aquí. Vamos aquí a organizarla de buena manera. En caso de que el mercado, por ejemplo, comience a rotar desde aquí hacia arriba, nuestro stoplose estaría por aquí. Y estaríamos con una operación prácticamente de 1 a 1. Así que, aquí sería una buena operación en caso de que el mercado rompa estos niveles de los 15.767. Ya entraríamos en una compra directamente con un técnico y más encima con información relevante en el mercado. Donde podríamos ir a buscar los 15.860. Nivel que vamos a ir a buscar siempre y cuando sobrepasemos los niveles de los 15.760 para ya ir a buscar directamente nuestro take profit. Así que, esas son las operaciones que tengo para el día de hoy. A ver si en el chat un poquito más de información. Bueno, el oro ya lo mencioné. Pucha, Albertina, resfriada. Así que, mucho ánimo para esta semana, Albertina. Bueno, chicos, la jornada de hoy fue un poquito más corta. Se dieron cuenta que hay muy poca información financiera. Y les dejo información para la semana. Hoy día tenemos resultados financieros. Esta semana también, en general. Y teníamos el día miércoles, si no me equivoco, son los resultados de NVIDIA. Empresa que a muchos les debe interesar. Les voy a mostrar por lo menos los niveles de NVIDIA en que nos encontramos. Por aquí se encuentra esta empresa. NVIDIA, si bien está en un máximo histórico. Estuvo hace un par de semanas. Miren, por favor, el crecimiento que ha tenido NVIDIA. Bastante grande durante el último año. Así que, no, ha sido un crecimiento súper, súper vertical. Así que, no. Aquí tenemos un cambio importante. Ya hemos dado cuenta que cada vez que el mercado hace un gap lo va a cerrar. No estoy diciendo que los resultados van a salir malos. Pero sí hay que tener en consideración lo que está pasando con NVIDIA. NVIDIA es una empresa que ha tenido bastantes problemas con los chips de semiconductores. Y todo el problema que ha tenido en general. Pero una empresa que es bastante consolidada, bastante sólida en el último tiempo. Y está en máximos históricos en los 433 dólares la acción. En este caso, llegó a un máximo de 480. Y ahí se ha mantenido consolidando hasta esperar los resultados financieros. En caso de presentar buenos resultados financieros, iríamos a buscar directamente 480. No tengo duda de eso. Para ir a buscar ya nuevos máximos históricos. En caso de que no, yo creo que iríamos a cerrar directamente este gap, que lo encontramos en los 318 dólares por acción. Así que yo creo que en caso de que NVIDIA presente malos resultados financieros, van a depender si son muy malos o no tanto por ahí. Pero en este caso iríamos a buscar niveles de los 318 como máximo para ir a cerrar este gap súper importante que tenemos por acá en NVIDIA. Así que eso chicos, los dejo. Que tengan una muy buena jornada. Gracias por conectarse. Gracias por estar acá. Ya mañana lo recibe Emilio Pichara con el Seminario de Apertura. Fue un gusto poder haber compartido con ustedes este último tiempo. Y espero les haya gustado también mi análisis. Y en caso de que no, los comentarios y también todo tipo de reclamos y sugerencias se pueden dejar aquí también en el correo. Ustedes se pueden comunicar con su ejecutivo y comentar todo lo que les pareció el seminario durante este tiempo. Así que un abrazo, que estén súper bien. Muchas gracias por estar acá. Y que tengan muy buena semana. Chau, chau.